Leonardo Marín y el sonar de lo nuestro Y yo al dudo, ay 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 moreno Y yo al dudo menos, ay 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 mi vida Es tan confuso eso que dices sentir por mí Me quieres por momentos y yo siempre para ti Un amor a media no quiere mi corazón Es mejor la verdad y agonizar en el dolor Chichito Ramos, el chino compositor Actrice deño, la patrona Es tan confuso eso que dices sentir por mí Me quieres por momentos y yo siempre para ti Un amor a media no quiere mi corazón Es mejor la verdad y agonizar en el dolor Mi alma no aguanta más, no quieres sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Mi alma no aguanta más, no quieres sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Mi alma no aguanta más, no quieres sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Mi alma no aguanta más, no quiero sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Mi alma no aguanta más, no quiero sufrir más Y yo siempre para mí, que estoy muriendo Y yo siempre para mí, que estoy muriendo Y yo, ay, 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 moreno Y yo, ay, 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 mi vida Y lo sale corazón, cuando amas querido Tanto lo llenas de la ilusión Y ahora lo echas al olvido Querido sale el corazón, cuando no es querido Cuando lo llenas te da ilusión, y ahora lo echas al olvido ¡Adiós! Amor a media, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón Si no me quieres, moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a media, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón Si no me quieres, moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a media, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón Amor a media, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón